¡Buenos días niños y niñas de la Escuela Las Mercedes! Espero que se encuentren muy muy bien para seguir aprendiendo el día de hoy. Para dar inicio a nuestra actividad, tenemos que recordar nuestra canción de la actividad. La actividad va a comenzar con los deditos chan 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 y con las manitos clac, clac, clac y con nuestros ojitos muy abiertos y nuestras antenitas ¡La actividad va a comenzar! Niños, hoy día les voy a contar algo muy especial. ¿Qué pasa durante el año? Nuestro año está conformado por cuatro estaciones llamada primavera, verano, otoño e invierno. Y ahora nos vamos a detener y observar ¿Qué pasará en esta imagen? Niños, yo les voy a contar que estamos en la estación del otoño. El otoño, el otoño. Y ustedes pensarán, o me preguntarán ¿Qué significa el otoño? El otoño es una estación del año lo cual bajan un poco las temperaturas. ¿No es cierto? Se han dado cuenta que está un poco más frío ya el tiempo afuera y ¿saben qué? Lo que está pasando también hay mucho, corre mucho viento mucho, sopla muy, muy fuerte entonces también nuestros árboles van cambiando las hojitas ya no son hojitas verdes van a ser hojitas de color amarilla y café Sí, y adornan nuestros patios Ahora con mucha atención yo les voy a leer un poema de otoño El otoño empieza lo siento en el aire es que las hojitas comienzan el baile Ellas se sueltan giran hacia abajo y a los barrenderos les da mucho trabajo El otoño es bonito con días de sol y todo el paisaje se pone marrón marrón y amarillo como los membrillos marrón y dorado todo empapelado El paisaje cambia El otoño empieza Disfrutemos juntas toda su belleza A pesar que es un poco frío el otoño igual tenemos que disfrutarlo ¿no es cierto? Y este poema es muy lindo para que también lo podamos recordar Ahora una pregunta para los niños y niñas que están escuchando y observando muy detenidamente este video A ver voy a hacer una pregunta ¿En qué estación del año nos encontramos hoy? Manitas a la obra Se llama nuestra actividad Nuestra actividad niños es que ustedes van a ser recolectores ¿Y sabes de qué van a ser recolectores? De hojitas Van a ir a su patio y van a recolectar hojitas Las van a traer y luego la mamá les va a tener dibujado o impresa una hojita de otoño lo cual vamos a rellenar de muchas hojitas Entonces ¡manitos a la obra! Que tengas un excelente día ¡Chao, chao! Hasta una próxima actividad y recuerda muy bien en qué estación del año estamos hoy ¡Suscríbete al canal!